¡Eso! ¡Aquí está! ¡Tiene que ver con el galón! ¡Qué lindo, qué lindo que tú me anotan! Un placer que nos haya visitado. Gracias, gracias, chicos. La pasé fantástico. Qué cosa linda. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Bien, gracias, chicos. Muchas gracias. Un gusto, de verdad. Contanos qué vas a estar presentando aquí, bueno, en Punta del Este y en Montevideo también, ¿no? En Cantegril. Vamos a estar el viernes y el sábado en el metro. Sí, gracias a Dios. Volviendo a Uruguay, que tanto me gusta, a presentar un hipergonal. Un hipergonal. Es un unipersonal y juego con mi apellido, por eso el título, un hipergonal. Pero lo que intento es recorrer diferentes caminos del humor. Recién en el corte estábamos hablando con los chicos de esto. Diferentes caminos del humor. ¿Y cómo ha cambiado el humor, viste? Porque antes nos reíamos de una cuestión, hoy el humor se lo cuestiona más. Si es machista, si es feminista, si hace bullying. Entonces yo les propongo al público, revisemos esto del humor. A ver, no cuestionemos tanto, vamos a tratar de divertirnos, hagamos una revisión. Entonces podemos pasar del cine mudo, de Carlitos Chaplin, que era todo imagen y nada de palabras, al stand-up, que el stand-up es todo palabra y muy poca imagen. Es un hombre hablando delante de un micrófono, nada, hablando de algo que te acerque, que te referencie, que te identifique, digamos. Y tiene algo que ver con lo personal, además. Exactamente. Pero en el stand-up están todos involucrados. Viste que mucha gente decía, pero Tato Bores no hacía stand-up. No, Tato hacía monólogos políticos. ¿Entendés? Era un monólogo político, no era un stand-up. El stand-up por ahí te habla de un viaje en bus, de qué sé yo, de algo que hayamos hecho todos. Y a partir de la identificación te pensás, bueno, un poquito reviso eso. El ventríloco, mirá, justo ahí está el ventríloco. Me fui a estudiar ventriloquía, chicos. Sí, pues yo de chico iba a los teatros de revista y me encantaba el número. Yo decía, ¿cómo es esto? Y después había dos maneras de hacerlo. Yo digo, esto o lo hacemos mal o lo hacemos bien. Si lo haces mal, es el chiste de Larry DeClay con el muñeco haciendo, hola, hola, ¿qué tal? Que mueve más la boca él que el muñeco. Y si lo haces bien, es tratar de ir a aprenderlo. Así que fui, agarré un ventríloco amigo y me enseñó la técnica, lo ensayé, lo ensayé, lo ensayé. Pero quedó, por sobre todas las cosas, un espectáculo muy divertido para toda la familia. Le aviso, me encanta que vengan con los niños, que vengan los abuelos. Hay picardía, hay doble sentido, pero no hay grosería, no hay un golpe bajo. No se van a encontrar con nada de eso. ¿Cómo se hacen esos cambios de época, el cambio de vestuario y demás? Claro, exactamente. Hay mucho cambio de vestuario. No, sobre todo, más que nada, de imagen y de palabra. Pero también hay, sí, hay mucho cambio de vestuario. Es bastante dinámico el espectáculo. ¿Y qué personajes aparecen de los tuyos? Esos que nos los crabaste a fuego. No, aparece un poquitito en un pasaje, solamente por el recuerdo de lo que acabamos de escuchar, el Lovisón del Oeste. Pero porque tiene que ver con un monólogo que yo vengo diciendo y entonces en un momento hay gente joven que no entiende porque yo digo, bueno, en aquella época yo era cantante y algunos dicen... ¿Cómo se rindó? ¿Qué pasa? ¿Me está hablando en serio? No, no, no. Lo veo al pianista. No entiendo. Lo dijiste, lo dijiste, lo dijiste. No, 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 no. Gracias, por eso me reí. Me gustó porque fue... Es montaño. Es tertoria, ese arreglador, eh. Es que él es humorista también. Yo soy humorista que me tola los dedos en el piano. No, vos sabés que en la... Te juro, yo he venido mucho acá, me acuerdo de Montevideo. Había un lugar en La Botavara, ¿no? Sí. Maravilloso, divino, a la orilla del coche. Ay, qué lindo. Sí, sí. Y me esperaron todos en la puerta y me decían, es lindo cantar, Sergio. Yo decía, sí, sí. Me decían, ¿te gusta? Sí. ¿Por qué no aprendéis? No, pero lo hice con tanto amor ese personaje. Me encantó. Sí. Es que es una buena la música para el humor también. ¿Lo usás mucho en este espectáculo o no lo usás? Lo usamos. Lo usamos al principio porque también está el humor musical. Sí, están todos los humores, señor. El humor musical, el humor radial, que todo es cortito, todo es breve, todo tiene que ser. Escúcheme, compadre, si le digo que me acosté con su mujer, ¿quedamos amigos? No. ¿Quedamos amigos? No. ¿Y cómo quedamos? Quedamos a mano. ¿Cómo? Horrible. Todo tiene que ser breve, todo tiene que ser rápido, te tenés que ir a casa. Sí, sí, sí. ¿Viste que el humorista radial está para eso? Es tremendo, pero es tremendo. Es una metrallada. Entonces, eso es lo que intentamos hacer con un hipergonal y quedó, de verdad, quedó muy lindo. ¿Y cómo la respuesta de la gente se suma? Muy buena, muy buena, se suman, se prenden. A veces opinan. Cuando estoy hablando del humorista blanco, por ejemplo, que referenciaba mucho a la suegra en alguna época, eso hoy ya no se hace más. Fuera de broma que quedó de modé. En el diálogo con el muñeco hablamos un poco de eso, porque el muñeco, nada, tiene un estilo de humor que es un poco más antiguo y yo trato de reeducarlo. Yornarlo un poquito, seguro. Claro, esto es muy viejo. ¿Me entiendes? ¿Qué me habla de...? Pero antes era normal hacer chistes de suegras. Y vos decís que ya pasó de moda. ¿Y qué otras cosas creés que pasaron, que ya no se pueden...? Yo creo que la gente que tiene cierta edad como yo, qué sé yo, 35. ¿Perdón? No, no seguimos divirtiendo todavía con ese humor. Porque yo lo comparo con la comida. ¿Por qué vamos a sacar el picante si todavía hay gente que le gusta el picante? Lo que yo digo es que hay que por ahí poner menos ingrediente picante y que el que le guste que vaya y pida. Hay gente que le debe gustar este estilo de humor y gracias a Dios hay muchos lugares para desparramar el humor. Lo que pasa es que a la hora de armar un espectáculo, que vos querés que lo vean los niños, los abuelos y el público medio, claro, hay que tratar de equilibrar bien los ingredientes. ¿Me entiendes? Entonces yo creo, preguntándome, el humor de suegras no va más, el humor de gallegos no va más, el humor de judíos si no es contado por el judío no va más. ¿Me entiendes? Claro, si no es contado por alguien de ellos me parece que es mejor no tratamos. ¿Eso es un límite para vos? ¿Te limita o no? No me limita, yo no lo tomo como una limitación, lo tomo como elevar la vara hacia arriba. Un desafío, tratar de mejorar, seguir hacia adelante, me renueva, intento buscar caminos nuevos. Lo del muñeco nunca se me hubiera ocurrido hacerlo a mí. Por ahí uno a veces viste que se queda paradito en un lugar que le queda cómodo y ya está. Y cuando tenés este personaje que tuvieron el éxito, que tuvieron los que hiciste vos en la televisión, ¿te cuesta desprenderte de ellos y buscar otras cosas nuevas? No, vos sabés que yo, Marcel, una vez que dejé Videomatch, no volví a ser nunca más ningún personaje. Salvo el año pasado que estuve en peligro sin codificar y me pidieron que recree el Lovisión del Oeste y lo recreamos un día, y un día me pidieron que recree a Pajarrito y lo recreamos. ¿Pero por qué? Porque yo sentía que todos esos personajes vivían muy bien ahí dentro. Con ese microclima, con Marcelo al lado. ¿Cómo lo generabas? Marcelo tiene un carisma que es único, entonces él se ríe y se ríe todo un país. ¿Me entendés? Pero hoy hablamos... Después hay que también saber medir eso, porque muchos decían, yo soy re gracioso y salía afuera y no pasaba nada. Entonces eso es... Hoy hablábamos justamente de esa búsqueda que tenían que tener ustedes por el tema de la locura del rating, de estar el minuto a minuto. Y de repente metías un personaje que andaba bárbaro, pero de repente le tocaba a otro compañero hacer el gol, y vos en eso estabas en la búsqueda de generar otro personaje. Y vos de hecho generaste mucho. Muralito, Eli Ariero, El Lobisón. Pajarrito. Pajarrito. ¿Cómo surgían? Y surgían así, como vos decís, siempre uno estaba como a la espera. A mí me gustaba que el personaje quedara siempre bien en el recuerdo. El Lobisón del Oeste, por ejemplo, lo hicimos, me divirtió, giramos por todos lados. Pero yo sinceramente sentía, y acá tiene que ver la risa de él, que yo no era músico. Entonces yo me sentía que estaba entrando en un terreno que no me era propio. Y yo decía, mirá, yo no soy músico. Yo lo que hago es componer un personaje. Porque ¿qué me pasaba después? ¿Hacían un documental de bailante? Me venían a buscar a mí. Claro. No, porque vos sos un referente. Yo decía, no, chico. Yo soy un personaje, hago alguien que canta, pero yo me pedís que pegue dos notas y por ahí no las pego. Yo trato de hacer algo, una cosa graciosa, divertida. Claro. Entonces, ¿qué pasó con ese personaje? Yo mismo pedí que un día lo dejemos de hacer. Ya está, Lobisón. Entonces se sacó el primer disco, que era Marta, que estaba buenísimo. El segundo disco, que era La arañita de Martita. Y venía un tercero, y ahí yo pedí, por favor. No, no, por favor. Dijemos esto. Yo lo que pedí era que lo dejen descansar un ratito. Bueno, le dieron un descanso de 25 años. Yo por ahí quería algo menos. Yo decía, a ver, renovémoslo. Y ahí nace muralito. Me quedé como con tres meses sin aire, lo que se le llamaba el freezer. Nosotros decíamos que íbamos al freezer, ¿viste? Porque era nada de todo, de estar allá arriba, de estar Frank Sinatra, a la nada misma. Caminar por los pasillos. ¿Y qué pasa ahí? ¿En ese momento qué pasa? Y un poco de presión te generás. Porque a veces decís, está bien lo que estoy haciendo, está mal. Porque vos decís también, viste, me hubiera quedado con eso, que estaba cómodo hasta que se muera el personaje. Pero yo lo que no quería era que se me mueran los personajes. Los personajes son como hijos de uno. Yo decía, lo más lindo para mí sería que la gente lo siga recordando bien. No como que te hartó, que decís, sacame esto, que me tiene podrido. ¿Me entendés? Entonces yo quería... Y te genera. La verdad, ¿qué te voy a decir? Uno se asusta un poquito. Oye, si me ocurrirá algo. Y se ocurrió Muralito. Pero en el medio, entre Glovisión y Muralito, hubo 10 personajes que no caminaron. Hubo 10 que presentaban y decían, está bueno, ¿no? Mmm. Me hacían, mmm. Bueno, listo. Sergio, ¿y algún espectáculo que recuerdes? Porque siempre buscando la risa en la gente. ¿Alguno que no te fue bien? ¿Un espectáculo que recordás que fue espantoso tuyo? ¿Espectáculo espantoso? No, no, no. ¿Alguna presentación de algo que recuerdes que no te fue? No, espantoso no, no, no. Gracias a Dios no, no. No, he tenido metidas de pata. ¿Sí? He tenido, sí, 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 metidas de gamba siempre. Una vuelta, yo trabajé con Gogo Andreu y ya lo contraté grande a Gogo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Gogo Andreu, un gran cómico que tenía una escuela muy uruguaya porque él era buen monologuista, era buen, no era uruguayo, pero digo la escuela porque hacía bien todo, era músico, era cantante, era compositor, era todo. Y entonces Gogo, yo lo contrato como una gloria del espectáculo argentino ya con 86 años. Entonces un día, claro, ¿qué quiero decir con esto de la edad? Lo subrayo porque viste que el hombre grande, nada, se pone como muy evocativo y entonces todo te lo dice muchas veces. Y un día, haciendo el espectáculo, me decía Sergio, ¿viste quién nos vino a ver? Digo, no, Gogo, ¿quién vino? Y me nombran a alguien, no lo voy a decir por respeto, pero me nombran a alguien, vamos a usar tu nombre de ejemplo. Me decía, vino, voy a vernos Victoria, qué sé yo, y yo decía, ¿y quién es? Ay, Sergio, por favor, la de los Campanelli. ¿No te acuerdas de los Campanelli? No, yo no soy, yo soy del 67. Le decía, pero, ay, Sergio, la que decía, ¿qué? Los ravioles están listos. Bueno, bueno, y yo iba a la escena, cuando bajo del escenario, me agarra, no la saludaste, le digo, pero pará, Gogo, poneme un poco en tema, yo tengo que saludar a alguien que no conozco. Ay, pero es una gloria, figura nacional. Yo decía, bueno, qué sé yo, salgo, hago una rutina de chistes, bajo y de vuelta, Gogo, no la saludaste, uy, yo digo, bueno, pará. Y venía, ya se me sumaba carna que trabajaba en el espectáculo y me decía, Sergio, es conocida la señora. No, perdón. Lo que pasa es que no la ubico, le digo, dale, dale, ahora, y yo salía, hacía un sketch, bajé y no la nombré, y el sketch era con Gogo, y Gogo me decía, pero no la saludaste, le digo, pero es un sketch, no puedo parar el sketch para saludar. Ahora en el monólogo final, la saludo. Dame puntas para saludar, ¿cómo se llama? Gloria, no me acuerdo cuánto. Bueno, digo, bien, ¿y qué hacía? ¿Cómo era el...? Listo. Dale, entonces yo tengo que salir y enfrentar una platea tratando de ubicar dónde está la señora. Entonces empiezo a hablar, todos los memoriosos, aquellos que han visto los campaneles, ¿quién no se ha divertido con esta frase que decía, ¡tan los ravioles! Y yo mientras iba hablando, iba buscando, y decía, ¿cuál será? Yo decía, ¿qué? ¿Qué programa? 60 puntos rating estamos hablando, no estaba el minuto a minuto, y todo el mundo, ¡tan los ravioles! Y la gente, a ver, uno empezaba a aplaudir, y veo a una señora con un tapado de piel muy arreglada. Dijiste, ¡a vos! Dije, acá está, acá está, tenía toda una joya, aros que le caían, y él nos la recuerda, está entre nosotros, ¡Gloria! ¿Qué sé yo? Y se me para una de por allá, digo, ¡oh! Se asustaron, ¿eh? Pensaron que no la conocían. Un horror, ¡eh! Acá está. Qué tremendo. Qué tremendo. El viernes 27 de septiembre, 21 a 30 horas, en el Teatro Cantegris, de allá de Punta del Este, en Paldonado, y el sábado 28 de septiembre en el Teatro Metro. El viernes en el Palacio de la Música están en venta las entradas, a partir de las 21 a 30, pueden ir al Palacio de la Música y las compran, y las otras ya están por Hábitat, y las podés comprar por web. ¡Ya! No pierdas tiempo, metete que nos vemos el sábado ahí en el Metro a partir de las 21 horas. Ahí vamos a estar. ¿Y en la boletería del teatro también? ¿Cómo? En la boletería del teatro. En la boletería del teatro también, en todos lados, sí, que no tenés computadora, veo. ¿A quién le dedicamos el brindis? Muy bien. Siempre el brindis lo marca el invitado. ¿Por qué querés brindar? Por ustedes, chicos, y por Uruguay. Vamos, Río. Vamos, Río. Un día del humor, gracias. Por la Argentina. Nos despedimos con un fuerte aplauso, Sergio. ¡Bravo, Sergio! Nos despedimos hasta mañana. ¡Un hipergonal! ¡Sí, señor! ¡Venga, ahí! Vénganse, los espero. ¡Vamos todavía! ¡Woo! CCI 아무�ité, los espero. ¡Vamos! ¡Gracias!